Grandes cambios de FIFA para el Mundial, además primer problema con Camavinga y confirman, Haaland se va 100% a... ¡Gambeteros! Las ligas están tan cerca que ya se pueden sentir. Y es que después de esta fecha FIFA, noticias de clubes se viene sabroso el asunto. Tenemos nuevas sobre el futuro de Haaland, además el primer problema que tiene el Madrid con Camavinga y para no irnos tanto de las elecciones nacionales, la FIFA tiene una nueva medida, que lo cambiará todo Gambeteros. Así que sin más preámbulos, vámonos con las noticias. Arranquemos hablando de Erling Haaland, pues se ha confirmado su futuro. O por lo menos eso asegura Christian Bieri, quien para BoboTV, su canal de Twitch, habló con Casano y de manera bastante confiada, aseguró que el futuro de Haaland está 100% en un equipo. Es decir que Erling ya tiene su futuro marcado. Todo comenzó en una plática amistosa en la que también se habló de lo que sucede con Lewandowski y después de eso se habló del futuro de Erling Haaland. Lo que se dijo en esa conversación confirma uno de los posibles futuros de Haaland. Recordemos que el tanque noruego ha sido vinculado con distintos equipos grandes de toda Europa y es que esta máquina de goles es uno de los jugadores más deseados del mundo. Y ahora, de acuerdo a Bieri, Haaland sería del Madrid. La conversación comenzó con Casano diciendo lo siguiente. A mí me han dicho, cuidado, que el Bayern quiere fichar a Haaland y luego también que el Madrid quiere a Lewandowski para un par de años. Para mí tendría sentido. A lo que Bieri respondió, pues a mí en cambio me han dicho que Haaland va al Madrid al 100%, eso me dicen pero no sé si es verdad. A lo que Casano reaccionó enseguida, o sea que Mbappé chao. La seguridad con la que Bieri confirmó el futuro de Erling es bastante atrevida, pero aún así su confirmación de 100% del Real Madrid es algo que se tiene que tomar en cuenta. Cambiemos de tema y hablemos del primer problema del Madrid con Camavinga. Y es que de acuerdo al diario Sport, en Madrid no saben qué hacer con él. Así es, la última bomba en merengue está en una disyuntida con el joven que llegó a este mercado. Pues el conjunto blanco cuenta ya con 8 centrocampistas y se ve difícil que llegue de una manera que no sea como suplente. Florentino lo quiere ya en el once, pero esto genera un problemón con los egos en el vestuario, pues a los tres teóricos titulares, Casemiro, Kroos y Modric, no les gusta esta imposición. Mucho menos a los recambios como Valverde o Isco, que con Camavinga, puesto a la fuerza en titularidad, perderían más oportunidad. Por el momento el Madrid aún no sabe cómo se acomodará esta situación, pero la llegada de Camavinga y el favoritismo de Florentino por él ya están creando roces. Esperemos que esto se resuelva, pues el Eklen es un gran jugador y merece jugar. Es hora de hablar de lo que sucede con el Mundial de Fútbol, pues la FIFA quiere darle un vuelco a la competencia de selecciones más importante. El organismo que rige el fútbol quiere modificar el calendario y hacer que la Copa del Mundo sea cada dos años. Esto lo confirmó Arsene Wenger en la capital de Qatar, donde dejó claro que 146 federaciones han pedido cambiar a cada dos años el Mundial. Y que en FIFA les encanta esta idea, y estarían considerando que después de Qatar y el siguiente Mundial, veamos esta competencia cada dos años. Incluso ya se dio fecha de cuándo se decidiría esto. El 19 de diciembre se sabrá si se aprueba o no, aunque hay algunas ligas europeas que no están para nada felices con esta idea, pues los parones de selecciones para ellos son lo peor. La Bundesliga, la Liga, la Premier League, la Liga Rusa, Romana, Danesa, Portuguesa, Polaca, Suiza y la Ligue 1 han dado un contundente no a esta idea. Pero todas las demás quieren que pase esta nueva fórmula. Hasta diciembre sabremos si esta medida se aplica y a partir de cuándo. ¿A ustedes les gustaría que los Mundiales fueran más seguidos?